Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital, hoy día de Navidad, quiero mandarte un mensaje muy especial, querido hermano y hermana, dale la oportunidad a Cristo Jesús para que te salve y tu vida y la de toda tu familia cambie completamente, el día de hoy estamos festejando el nacimiento del niñito Jesús, querido hermano y hermana, aprovecha esta oportunidad y pídele al Rey de Reyes, al amigo que nunca falla, que se quede contigo durante todo el año, acuérdate la vida con Jesús es más bonita, mira te voy a mostrar, este es mi nacimiento, es un nacimiento ciertamente muy bonito, pero como puedes ver, le falta alguien, lo más importante, le falta Jesús, querido hermano y hermana, tu vida y la mía podrán ser muy bonitas, nos podrá ir muy bien, económicamente, tener un gran trabajo, pero si no tenemos a Jesús, nuestra vida va a ser como este nacimiento, incompleto, le hace falta Cristo, querido hermano y hermana, ánimo, ¿qué te pasa? Anímate, invita a Jesús a tu vida, ánimo, dile a Jesús, quédate conmigo, niñito Jesús, te necesito, dame esperanza, ganas de vivir, ayúdame a superar todos mis problemas, y Él con mucho gusto, te va a ayudar, claro que sí, acuérdate, Jesús quiere estar en tu casa, por lo tanto, ábrele las puertas, para que Él pueda entrar, y Él se quede contigo, Jesús te ama, no lo olvides, y en esta Navidad, acuérdate, lo importante, es el niñito Jesús, te mando, un gran abrazo, que tengas un día maravilloso, comparte con tu familia, y recuérdales, que lo más importante, es Cristo Jesús, que el Señor te bendizca. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti, ey, veme, justamente a ti, yo soy el Padre Sergio, y te agradezco de todo corazón, que me hayas acompañado a ver este video, espero que te haya gustado, pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones, para que te acerques al Rey de Reyes, si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja, que está aquí debajo, es la campana de esta parroquia digital, ayúdame a que suene, suscríbete, y pasa la voz, a todas tus amigas, a tus familiares, primeramente, recuérdales, que la vida de la mano de Dios, es maravillosa, y que esta parroquia digital, les va a servir muchísimo, te mando un gran abrazo, no se te olvide, rezo por ti todos los días, y tú también, haz lo mismo por mí, que el Señor te bendizca.